Buenas, mi nombre es Jennifer Abreu Pertenezco a la clase de Historia Dominicana con el profesor Pedro de León en la Universidad OIM Ahora, junto a mi grupo, aparte de mí, hay dos integrantes más que son Felina García y María Rosa Félix Nosotros venimos a traerles un poquito a ustedes acerca de lo que fueron los 12 años de Balaguer Se conocen como los 12 años de Balaguer a los tres mandatos presidenciales seguidos Este fue el segundo gobierno del doctor Joaquín Balaguer, nuestro antiguo presidente Este periodo comprendió desde 1966 a 1978 De la manera que nosotros le vamos a presentar la historia ahora, sería basada en historia oral La historia oral no es más que la historia del recuerdo A continuación le vamos a presentar algunas personas que vivieron en esta época Y que están de acuerdo con compartir con nosotros sus recuerdos acerca de este periodo gubernamental Solo para introducir un poquito el tema, este mandato presidencial Básicamente consistió en reducir todos los gastos corrientes a través de una estricta política de austeridad A fin de incrementar el ahorro centralizado del Estado para acumular fondos conversibles En el capital fresco, perdón, para la inversión pública Este periodo gubernamental se caracterizó por tres aspectos fundamentales Los cuales fueron el aspecto económico, aspecto político y la represión Dentro de lo económico, el presidente Joaquín Balaguer comenzó a invertir en potencias extranjeras Lo cual fomentó el desarrollo industrial En lo político hubo muchos fraudes electorales Por ejemplo, los militares y los difuntos aparecían como que podían votar Más que en algunas ocasiones el presidente Joaquín Balaguer, según los historiadores, también compraba muchos votos En el ámbito de la represión, este presidente, según los historiadores, también se vendía como un candidato de la paz Pero tomaba represión contra los otros postulantes Tanto que temían que estos que querían postularse para presidentes Temían salir a las calles a hacer campañas electorales Para esto también se creó lo que fue la banda colorada La banda colorada no era más que el grupo de personas designadas por Joaquín Balaguer Para poder buscar a estas personas que estaban queriendo hacer campañas electorales Y acabar con sus vidas Buenas noches, mi nombre es Felina García Estoy aquí para entrevistar ¿Su nombre? Rafael Núñez Bueno, vamos a hablar sobre los 12 años de Balaguer Yo quiero que usted me diga ¿Cómo fueron los 12 años de Balaguer? ¿Su periodo? ¿En qué se basó? Hubo muchas cosas buenas Y algunas malas, como en todo el gobierno Ok ¿Y en qué de usted se basa? ¿Cuáles son las malas para usted? ¿Cuáles fueron las cosas malas que hubo en ese gobierno? Bueno, las cosas buenas fueron que En ese gobierno El presidente Balaguer construyó muchas carreteras Muchos caminos vecinales Que no lo mencionamos ahorita La agricultura estuvo excelente Hubo de todo Había mucha comida Balaguer era un presidente muy humanitario Trabajaba para los pobres Balaguer fue un presidente muy estudiado Un catedrático excelente Que en el gobierno De Trujillo Hizo Muchas especialidades Aparte de que es abogado Era abogado Era un gran catedrático Ok ¿Y en cuanto a las cosas malas? ¿Qué usted? Bueno, como en todo el gobierno Que En todo el gobierno aparece Siempre Se ceden muchas cosas Respecto a la delincuencia y todo eso Ok ¿Y cómo estaba la delincuencia? No, estaba más controlada que ahora Sí Porque Había mucha autoridad En ese gobierno Las leyes funcionaban Mucho mejor Sí ¿Qué edad usted tenía En el gobierno de Balaguer? En el gobierno de Balaguer Yo era un muchacho Porque Yo nací en 1958 Sí Yo tendría como 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 17 años Un momento Ok Claro A esa edad yo se sabía O sea Con respecto Y sus padres ¿Qué decían? Bueno Que Balaguer Era un buen gobierno Sí Porque Ellos lo vivieron Como adultos Que eran Sí Pero que yo Estaba muy joven Yo Ni siquiera cédula tenía Bueno Ajá Bueno Hasta aquí Gracias ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Cuál es su nombre completo? María Trinidad Félix Martín Ok Y más o menos ¿Qué edad tenía usted Cuando comenzaron Los 12 años De Balaguer? Como 10 10 o 12 años Bueno Después Vendió su propiedad Y venimos a vivir A Barahola Y ya no sabemos si no fue mal Mi madre Yo recuerdo Pasamos un asesinato En el gobierno de Balaguer En el gobierno de Balaguer Siendo mi papá Un alto dirigente A mi mamá Le consiguieron Un nombramiento En el hospital Jaime Mota De Barahola Y solamente trabajó Un mes Al mes Los mismos políticos Le hicieron líos Y se lo quitaron Ahí sí El director Del hospital Era Forchú El doctor Forchú Y él no era reformista Entonces él Y un señor Que le decían Su nombre era Ángel Ángel Suero Le decían Negro Suero Mi papá Trabajaba directamente Con ese señor Mi papá Era muy reformista Pero mi hermana Y yo Hacíamos una pantalla Porque nosotros No íbamos De acuerdo con Los ideales de Balaguer Ya que Balaguer Venía Del De la dictadura De Tujillo Sí Esa era la mano derecha De tu Sí Nosotros En el liceo Mi hermana Estudia abajo Por la mañana Y yo de noche Para yo quedarme En mi casa Con los niños En lo que mi mamá Hacía algo Para ayudarnos La vida dura Que nos tocó Y yo recuerdo El orgullo de mi papá Era que nosotros Estudiéramos Cuando mis hijas Crezcan y sean profesionales La vida de todos Va también Bueno En ese tiempo Vienen los años Pasamos años Llegó la cruzada Del amor Que la dirige A un hermano De Balaguer La cruzada Del amor Ajá Mi mamá Era dirigente También De la cruzada Del amor Y... ¿Cuál es el nombre Políticos Que eran estudiados Todo era para ellos Todo era para ellos Y así sucesivamente Hubo mucho muerto Hubo mucho muerto Mi madre Cuanta mortandad Mis compañeros De la... Del liceo Nosotros teníamos Que ir escondidos Íbamos A los velorios Era semanal Y a veces La semana Lo hay tres La policía Abusó mucho Ese fue en el tiempo Que mataron A Orlando Martínez Y al hermano Yo también Tengo entendido Que en ese tiempo Los hombres Que iban a la calle Con la... La moña Detrás De la cabeza Era un señor Un oficial De apellido Peresnao Peresnao De que lo agarraba Con un machete Con un machete Una mocha De que Que no estuviera Mucho filo O muy afilado Yo no entiendo bien Y lo agarraba Por el moño Y se lo cortó Es que parte Hasta de la carne Era lo que decían Y yo no vi eso Porque Ese no era mi espacio Pero oí el comentario El fin fue Que nosotras Pasamos muchas Sufrimos mucha amargura Nos íbamos al liceo Y nos entramos Participábamos Como dirigentes estudiantiles En contra de Balaguer Escondido de mi papá Y de mi mamá Eso sí Que cuando mi papá Se daba cuenta Ay Jesús Pero en el Donde le dicen El semillero Eran muchas casitas Ranchitas Entonces Él las hizo Hizo varios mongos Pero la mayoría La gente Los que podían Nosotros nunca Acrimimos Nosotros Vimos a un barrancón Y no me da Vergüenza de decir Pero Hubo mucha muerte A mi papá Le hicieron un listado Para matar a los reformistas Porque no eran De acuerdo No iban de acuerdo Con los reformistas Mataron unos cuantos Y ya el que seguía Era mi papá Pero entonces Hubo alguien ¿Para matarlo? Sí Sí Para matarlo Hubo alguien Que como nos conocía A mi hermana Y a mí Nos hicieron saber Mi tía También Lo reconoció Creo que esta mujer Era Celeste Matos Ella Se lo hizo saber A mi papá Y ahí se hizo La policía Daba mucho Mucha patrulla Por donde vivíamos Y mi papá Logró Morir después Al tiempo Muerte natural Muerte natural Yo no Moré una Sin Pero yo Yo sí le puedo decir Hubo muchos muertos Cuando mataron A Orlando Martínez Y a su hermano Y a yo estaba Empleada En el hospital Y cómo era La delincuencia En esa época La delincuencia Había No había delincuencia No había delincuencia La delincuencia Era Las personas Que no eran Del sistema Que le llamaban Izquierdistas Todo el que no era Reformista Era izquierdista Porque era De la oposición Entonces Sí Yo recuerdo Mis compañeros Deliceo Ay Dios Santo Era debajo De las matas Que se reunían Los llamados Comunistas Los izquierdistas Y cómo Usted recuerda Cuando se acabó El gobierno De Balaguer ¿Cómo terminó ¿Cómo terminó Ese gobierno? En ese tiempo En ese tiempo En los 12 años A mí me amenazaron Con cancelarme Yo todavía Trabajaba en el Seguro Social Baragona Y me amenazaron Con cancelarme Y Porque como Javier Balaguer Le hicieron una campaña Con don Antonio Guzmán Y Ahí Balaguer Despedida Sí Oía Supe De tanta Tanto Daño Que se hizo En esos Es el tiempo De Balaguer Tantas personas Que murieron Tantas Tantas Otros quedaron Inválidos Pero Fue un poco Difícil La juventud La juventud Se acabó Se acabó La juventud Los que más Perduraron Fueron los viejos Sin importar Cuál fuera Su video Y si el video Deía política Pero era una cosa Tan fuerte Que hasta los profesionales Entraban a tiro Los que se encontraban Buenas noches En este punto Venimos a traerle Un poquito más De información Acerca del periodo De los 12 años Del gobierno De Balaguer Su nombre Félix Abreu Ok Félix Que edad Más o menos Usted tenía Cuando comenzó El gobierno De Balaguer En 1966 Bueno Cuando comenzó El gobierno De Balaguer Yo nací en el 57 Es decir Que tenía Como 13 años Más o menos Tenía 11 años 11 años No, 9 años Cuando comenzó Ese gobierno Ok, bien Y más o menos Que usted recuerda Con respecto Al periodo De los 12 años De Balaguer ¿Cómo era el gobierno? O sea ¿Cómo eran Las medidas Tomadas por el gobierno? Bueno Aquí las leyes Se respetaban Porque por eso Que dicen Que Balaguer Era un mal gobierno Pero los que lo decían Eran la gente De la izquierda Los que No eran De régimen De Balaguer Del partido Y como No eran Del mismo partido Hablaban siempre Mal de él Pero aquí Nunca en la vida En lo que yo tengo De conocimiento No ha venido Un presidente Como Balaguer Nunca Un presidente Que vino A favor De los pobres Donde todo el mundo Era igual Y desde que él Desde que se aplicaba La ley Que él impuso Que él puso Para evitar La corrupción Por ejemplo Lo que hay hoy Que está rompando Este país Él por eso Era un mal gobierno Porque cumplía Con su deber Antes La policía Se respetaba Antes No había un policía Que hiciera Unas cosas mal hechas Que no fuera castigado Y cancelado Y preso Y así mismo Eran las leyes Con el sector civil Y con todo el mundo Aquí se respetaban La ley Porque Balaguer Visitaba A los pobres Como si hubiera sido A los funcionarios Más grandes Que tiene Danilo Hoy Balaguer se aparecía En visitas sorpresas También Visitando A la gente Más humilde Que nunca lo esperaba Y era resolverle Problemas Al sector Más pobre Balaguer lo visitaba Y conversaba Con ellos Le mandaba comida Le ofrecía hogares Cuando veía que una casita Era mala Le mandaba levantar Esa casita Y hacerse la nueva Hizo mucho apartamento Es decir Que todo el mundo Comía igual Como quien dice Porque no había Ninguna diferencia Entre funcionarios Y gente pobre Entiendo Y como todos los gobiernos Se dice que Hubo muchas cosas malas También Hay cosas negativas En el gobierno de Balaguer ¿Usted recuerda alguna? Bueno En todos los gobiernos Hay cosas malas Hay muchas cosas malas Porque también Hay que ver El lado bueno Y el lado mal Pero que yo sepa Balaguer lo que te digo Solamente Cumplía con Con su deber Daba las órdenes Para evitar Lo que está pasando La corrupción Porque aquí Usted podía Hasta amanecer Con las puertas De su casa abierta Y nadie se le metía En su casa Usted no tenía Que andarse cuidando De nadie Podía llegar A la hora Que usted quiera A su casa Podía estar Dormiendo en la calle Si era posible Y nadie se metía Con usted Entonces Cuando había Alguna persona Que quería Por lo menos Que atrascar O hacer cualquier daño A alguien Que Que A un ciudadano Balaguer Cumplía con Su deber Daba órdenes Las cuales Se cumplían Que todavía Tienen que haber Gente preso Todavía del gobierno Balaguer De la gente Malo Que hacían daño Que hacían maldad Que no eran útiles En una sociedad Entiendo Y con respecto A lo que se dice En las historias Según historiadores De que Balaguer No le gustaba La oposición En el país No había libertad De expresión Tampoco ¿Usted recuerda Algo de eso? Bueno Como te digo Yo De política Sé muy poco Yo Simplemente Yo sé Que mi papá Y mi familia Eran todos Reformistas Balagueristas Y siempre Nos dijeron A nosotros Que Que si Balaguer Faltaba Si Balaguer Perdía un día De gobernar Este país Este país Se iba ahí abajo Porque otro Como él No iba a pisar aquí La cual Eso es lo que Hemos visto Que no ha habido Un gobierno Que le duela El país No iba a pisar aquí No iba a pisar aquí No iba a pisar aquí No iba a pisar aquí